¿Nos querés compartir lo que contabas antes de que había aparecido en el registro sobre Sevilla y Vilca? Ah, bueno, ¿querés que presente pantalla? Sí. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a ver cómo va la tecnología. Vos decime si se ve ahí. Sí, se ve perfecto. Ahí lo agranda. Está más grande, ¿no? Sí, está hermoso. Bueno, esto es de muchas cosas. Cuando uno analiza restos de plantas en el registro arqueológico, puede tener lo que se llaman restos macro, es decir, que uno, así como con Descaba, podés encontrar restos de vasijas o restos de instrumentos en piedra, podés encontrar un marlo de un maíz, podés encontrar un poroto, o sea, cosas que vos ves, ¿no? Que ya las ves. Después hay un sistema que se llama flotación, que es el sedimento que uno saca, aparte de pasarlo por mallas muy finitas para que pase la tierra y queden las cosas sobre la malla y uno pueda recuperarlo, ¿no? Como un cernidor, como el que usan los albañiles. Entonces, de ahí, sacar las cosas, pero cuando son cosas muy chiquititas, ustedes piensen en semillas de, por lo general se habla de semillas de amapola, pero para hablar de una semilla más local, semillas de amaranto, por ejemplo, granos de amaranto, que son chiquititos, muy chiquititos, imposible de verlo eso, ¿no? O semillas de tabaco, muy, muy, muy pequeñitas, ¿no? O sea, ahí se flota, se pone en agua, eso flota en el agua, y con una tela, con un paño, que casi no tiene salida, se colecta, ¿no? Y luego se mira bajo lupa, ¿no? Lupa binocular. Pero, aparte, y esto es un poco lo que están viendo acá, existe lo que está adherido, ¿no? A los artefactos usados en el pasado. Una olla, todos cocinamos todos los días, uno hierve arroz y va a ver que se queda pegado un montón de almidón, a la olla, bueno, si eso, con el tiempo, sobre todo pensando en piezas cerámicas, que por más que estén impermeabilizadas, van a ir absorbiendo lo que en ellas se cocina, uno lo que hace luego es, cuando recupera eso del registro arqueológico, lo guarda con mucho cuidado para que no se contamine, si uno le come una galletita encima, ya está, está contaminado, a eso me refiero con la contaminación, o mismo en el aire, así como hay polen, hay almidones, hay estructuras subcelulares, digamos, que pueden estar contaminando las piezas. Entonces uno lo saca del sitio, lo mete en una bolsa, lo cierra, lo lleva al laboratorio, y en un lugar con mucho cuidado, saca la tierra que se le ha acumulado de estar enterrado, y luego raspa los bordes de los recipientes, intentando dar con los restos de aquello que se procesó, se cocinó, o en este caso se fumó, en esos artefactos. Cuando uno se interesa por plantas psicoactivas, digamos, por plantas estimulantes, lo que se conocen como también plantas sagradas, plantas visionarias, enteógenos, el más conocido para nosotros puede ser el tabaco, pero existen otras muchísimas plantas, por lo general, como se consumen hojas, no quedan en el registro arqueológico. Ya les digo, pueden quedar algunas semillas, pero lo que se consume, que muchas veces es una estructura muy lábil, no se conserva. Entonces la forma de verlo es haciendo esto que yo decía antes, raspando los artefactos y viendo que sale de ahí. En el caso de las pipas, estas son unas pipas de una tradición que se llama San Francisco, y otra que se llama la Candelaria, que es de las tierras bajas de Jujuy y de Salta, de las yungas, digamos. Esto es al principio de la era agropastoril, es decir, cuando comienzan a domesticarse las plantas y los animales, y comienza a estar la vida en la aldea. Lo que se ve acá, bueno, esto es una pipa, con su hornillo y sus patitas, muchas veces tienen formas de animales o de personas. Este es parte de un hornillo, este es el hornillo, donde se ponen las plantas que se fuman. Es una representación en San Francisco, esto es de unos sitios excavados por Gabriel Ortiz, y acá hay como una especie de persona pájaro, que es muy común también en estas representaciones. Y aquí hay otra, lo que se ve, esto es el codo, es parte del codo, es decir, esta unión entre el hornillo y la rama horizontal, que es para limpiar la pipa, porque las pipas se llenan de sedimento, y hay que poder limpiarlas, sacarlas esas costras, y al mismo tiempo eso se tapa y se destapa, cuando uno fuma, lo tapa y lo destapa, para que entre el aire y favorezca la combustión, y al mismo tiempo es una representación genital femenina. Todo eso puede estar representado en una pipa. Entonces, bueno, nosotros raspamos generalmente, vemos donde hay ojín, que ahí sabemos que va a capturar los restos de plantas, como es justamente ojín, hay que decolorarlo, porque cuando uno mira por el microscopio, el microscopio funciona si pasa luz a través del preparado, uno pone en el microscopio un preparado con cosas para ver, pero tiene que poder pasar luz a través de eso que uno quiere ver, porque si no es mirar algo opaco. Entonces, esto se pone en reactivos químicos, para que muy lentamente vayan decolorando, generalmente es agua oxigenada, ácido láctico, lavandina, vamos a decirlo en términos que todo el mundo puede entender, muy diluido, muy diluido, y dejándolo mucho tiempo para que no destruya estos restos que son bastante frágiles. Entonces ahí van a aparecer, nos han aparecido restos de almidones, que son unas estructuras que están dentro de las células, que acumulan carbohidratos, digamos una forma que tienen las plantas para almacenar, que son diagnósticos a nivel taxonómico, restos de pelos o tricomas, acá también hay uno estrellado, bastante dañado, porque esto imagínense que está muchas veces, la planta se ha secado, se ha machacado, se ha fumado, entonces están pobrecitos los restos como bastante alterados. Y unos 2.000 años antes del presente, más o menos. Restos de cristales, de esclereidas, de vasos, espiralados, acá hay un pelo estrellado, esto que se ve acá son como los restos de la carbonización, que no se le han ido de todo, acá hay un pelo estrellado. Y bueno, cada uno de estos, lo que uno generalmente hace, como siempre decíamos en botánica aplicada, es ir de lo conocido a lo desconocido. Entonces uno no puede ver restos de una planta que nunca vio, que no conoce. Si uno excava y ve un resto de un poroto, probablemente lo pueda reconocer. Pero es una planta que pasa con la algarroa, por ejemplo, que es una planta que hoy en día ya está llegando a las ciudades, y mucha gente la conoce, pero durante mucho tiempo para la gente que nos criamos en ciudades, sobre todo lejos de la zona donde se dan estas plantas, como puede ser Buenos Aires, mucha gente iba a las excavaciones y salían restos de la algarroa, los endocarpos, y te decían esto qué es, no se daban cuenta, muchas veces ni siquiera que era una planta. Entonces hay que estudiar las plantas actuales para entender las plantas del pasado. Entonces uno dice, bueno, a ver, qué plantas sabemos que se pueden fumar. Entonces uno agarra esas plantas, toma las partes que se fuman, que pueden ser, por ejemplo, acá tenemos lo que reconocimos fueron restos de nicotiana, probablemente nicotiana es el género del tabaco, tabaco es nicotiana tabacum, la ungiflora, que es una forma silvestre, entonces es muy probable que sea esta, en este caso serían hojas, en el caso de Sestrum también se fuman hojas, acá no sé si se llega a ver, es tricocline, que es un, es tricocline reptans, pero es el género tricocline, que es muy parecido como si fuese el diente de león, una cosa por el estilo, cuando uno lo ve, y se fuman las raíces, ¿no? Entonces en este caso serían raíces, en este caso serían hojas, en este caso serían hojas, y acá arriba, pero justo me salió esto, a la delante era colubrina, variedad sevil, que era lo que vos preguntabas, que es el sevil, que es una planta coactiva, sagrada, visionaria, mentiógeno, de una profundidad temporal muy grande de uso, acá hay registros desde el 4000, antes del presente, los registros más tempranos de su consumo, está en Argentina, en Cacueva, en la cueva de Jujuy, y es una planta que hasta el día de hoy se consume, pero que fue muy consumida en toda la zona andina y amazónica, o sea, en Sudamérica, con mucha importancia sagrada y ritual, y en ese caso, leguminosa, son sus semillas, ¿no? Entonces, uno tiene que agarrar todas esas estructuras vegetales actuales, procesarlas, quemarlas, molerlas, ¿no? De colorarlas, llevarlas a un microscopio, y decir, ah, mira, esto de acá, es un almidón de Seville, y no es un almidón de, no sé, otra cosa. Esto de acá, son los vasos de las raíces del coro, que es el nombre del tricoclino. Estos pelos estrellados son típicos de Sestrum, y así, ¿no? Y así. Y muchas veces aparecen estructuras que no tenemos idea qué es. Eso también es lo fascinante, ¿no? Nos ha pasado, nosotros hemos mirado muchísimas pipas, y aparecía la misma estructura vegetal, por ejemplo, el mismo tipo de vasos, o los mismos tipos de almidones. Y claramente, es algo recurrente, y no damos, ahí está lo fascinante, ¿no? Los cazadores de vegetales, ¿no? ¿Qué planta será, ¿no? Y ahí también hablamos con un colega que está mirando otras pipas, ya vos te aparece esto, sí, no, vos sabés lo que es, no, no tengo idea. Bueno, en algún momento, encontraremos qué es, ¿no? Pero es la novedad, que te da el registro arqueológico, que de pronto son plantas, porque aparte, en estas pipas, en el laboratorio que yo trabajaba ahí, en el laboratorio de endobotánica, de botánica aplicada, en La Plata, que fueron pioneros en el análisis de pipas, Aileen Caparelli fue una de las primeras, bueno, Tania y Pochettino también, entonces aparecían plantas aromáticas, no plantas psicoactivas, aparecían restos, por ejemplo, de cedrón, ¿no? Como cuando uno fuma, ¿no? Que no solamente fuma plantas que tienen alguna función psicoactiva, en el sentido de estimular algunas partes del cerebro, sino que dan un rico aroma, un rico olor, un olorcito, ¿no? Eso también está presente, entonces de pronto me sorprendía, o sea, hay que mirar muchas plantas, no solamente las que uno sospecha, sino uno termina viendo lo que quiere ver, hay que mirar muchas, muchas, muchas plantas, para de pronto, cuando uno ve algo, poder reconocerlo, si no, volvemos a lo mismo, es de lo conocido, a lo desconocido, entonces uno de por sí, se la pasa mirando plantas, porque quizás en algún momento, ¡op! se la cruces en el registro arqueológico, ¿no? Este, bueno, esto es un enterratorio de la cueva, esta de Huachichocana, que yo les comentaba que estoy trabajando ahí cerquita de Pulma Marca, es un enterratorio que encontró un arqueólogo en esa cueva, en la cueva grande, en la cueva 3, son muchas cuevas, en la década de los 70, este es un enterratorio de un joven yamán, así se lo conoce, es un enterratorio muy rico, tiene muchos elementos muy diferentes, tiene, bueno, acá se puede ver una cabeza de llamas, una de las más tempranas para el noroeste argentino, collares de conchas, collares de homóplatos, de camélidos, restos de estólicas, que son unos artefactos para arrojar flechas, digamos, astiles y flechas, estos son caparazones de tortugas, bueno, muchas, 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 muchas cosas, y entre eso, cuatro pipas, que se ven acá, que dos estaban muy cerca de su rostro, y las otras dos muy cerca de sus piernas, como pueden ver, son pipas muy grandes, esta pesa casi dos kilos, son de piedra, 1.850 gramos, 1.200, o sea, estos son los pesos, son pipas grandes, son unas pipas así, son pipas de tipo tubular, o sea, es un caño, básicamente, que adentro tiene un pequeño angostamiento, para que cuando uno pone las plantas, no te la traes, digamos, adentro tienen como una cinturita, donde uno coloca la planta, y a través de ahí, pone un filtro, y a través de ahí fuma, ¿no? Acá, esta de piedra, la más pesada, ven que esta es mi mano, o sea, es un diámetro considerable, esta es la más grande que nos mostraste, 2037, claro, que es este de acá, ¿no? 2037 es el número de catálogo, ¿no? Sí, y este es el cuenco, la parte del cuenco está para arriba, en tu mano. Claro, pasa que, esta sería la parte, claro, como si fuese el hornillo, exactamente, ¿no? Pero, lo que nosotros encontramos, es que estaba, no sé si se llega a ver en la foto, totalmente obturada, totalmente obturada, ¿no? Ese agujerito que se ve en el medio, es una toma de muestra, pero es como que, las costras de carbonización, obturaron completamente, la pipa, se fumó, nunca se limpió, y se fumó, hasta que se cerró, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta, nosotros a veces pensamos en el acto de fumar, como un acto individual, yo fumo, ¿no? Si alguien ha visto alguna vez, como trabaja un yamán, habrá visto que muchas veces, fuma, y sopla, ¿no? Y, o, hay muchas de estas pipas, que se piensan, como pipas, y como saúl, también, ¿no? Estas pipas, por ejemplo, son muy difíciles, tuvieron que tener algún tipo de boquilla, porque si no, tienen un diámetro muy grande para la boca, ¿no? Habría que fumar así, y si uno fuma así, puede hacerlo, pero, es muy probable que, rápidamente, que puede ser una de las funciones, te entre mucha sustancia al cuerpo, y te desmayes, o, no, convulsiones, ¿no? Pero también pensamos que puede ser algo así, pero eso no quita que sea algo para saumar, algo que sea colectivo, digamos, ¿no? No pensar solamente el tema de los, los humos son muy importantes en los Andes, ustedes piensan, no sé si habrán visto también a veces actuar alguno de los, de los yamanes que, cuando se hace un ofrecimiento, un despacho, algún cerro tutelar, ¿no? Estos cerros importantes, que son personas importantes, se hace un pago, un pagapu, donde se queman mesas rituales, ¿no? Que tienen distintos elementos, vegetales, muchos de esos, y con eso se alimenta el cerro, ese humo que llega, es lo que el cerro come, come a través del humo, ¿no? Entonces no pensemos el acto de fumar, a veces enseguida nosotros lo, lo traemos para nuestro lado, como nosotros fumamos, ¿no? Y probablemente, tuviera su particularidad en el pasado. Entonces, bueno, lo que hacemos es un poco lo que les contaba antes, ahí ven, se raspa con un elemento metálico, primero porque esta costra que está acá es como una brea, es durísima, muy dura. Segundo, no podemos raspar con nada que sea de origen vegetal, porque contaminaría, exactamente, un escarbadiente ponele, bueno. En nuestro caso, podemos usar elementos plásticos, ahí ven un recipiente plástico, o sea, yo estoy, pongo abajo de la pipa, una película plástica nueva, que no esté contaminada, raspo y tiro ahí, y de ahí lo paso a un recipiente plástico, y después, ahí adentro pongo los reactivos que yo les decía antes, para que se decolore. Otra forma de ver los restos que hay en este tipo de artefactos, y en otros, es a través de análisis químicos. Cuando trabajamos con un químico, Javier Echeverría, que él es chileno, entonces, esos mismos sedimentos, él los pasa por un cromatógrafo, ¿no? Para hacer cromatografía gaseosa, y ahí ve, ¿no? Los picos de los alcaloides, ¿no? Y puede saber que alcaloides están presentes en estas pipas. Los alcaloides a veces son específicos de algunas plantas, y muchas veces están repartidos entre varias plantas. Pero, lo que uno no puede hacer cuando trabaja con cromatógrafos, es usar cosas de plástico, porque las micropartículas de plástico, entran en el cromatógrafo, y no permiten una lectura clara. Entonces, en ese caso, trabajaríamos con vidrio, ¿no? Entonces, eso también son detalles que hacen al trabajo, digamos, porque uno por ahí puede hacerlo y lo puede hacer mal. Esto lo que hicimos fue sacar algunas costras, y llevarlo al microscopio electrónico de barrido, que como ustedes saben, es un microscopio de altísimos aumentos, que trabaja como por rebote, ¿no? Los elementos se tienen que cubrir con una película de oro, y eso se le da una lluvia de electrones, que es como un radar, ¿no? Vuelve y genera un imate. Lamentablemente, a veces, en estas costras quemadas, quedan algunos pelos, algunos pedacitos de cubiertas de semillas, ¿no? Entonces, uno por ahí engancha algo. En este caso, no. En este caso era una cosa amorfa, porque claramente se quemó, y se quemó, y se quemó, y se quemó mucho. Entonces, cuando son muchas quemas repetidas, hay menos chance de que se conserve algo interesante. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, de vuelta, de colorar, como yo les decía, y acá, lo que vimos fueron restos de tejido, esto es un estoma, esto es un tejido probablemente de una gramínea, bueno, fibras, y almidones, que son siempre los más diagnósticos. Rotos, como se ven, porque, bueno, justamente, ¿no? Tanta quema, lo que hace es como alterarlo. Y de vuelta, pudimos ver restos de tabaco, restos de cevil, y restos de coro, de tétricopline, que yo les mencionaba antes. Este es un trabajo colaborativo. Disculpame, bueno, vos dijiste, y pudimos ver restos de eso, los identificaron por los, por lo mismo que nos mostraste al principio, por los pelos, por los granos de almidón, etcétera. Exacto. Hay una guía donde te lleva a esa especie. Lo principal es, como yo le decía antes, es mirar las plantas uno ahora, porque, digamos, todas las estructuras celulares, por eso hablaba yo al principio de estudiar anatomía, y estudiar morfología vegetal, uno lo puede leer, lo puede ver, puede ver fotos, fotos preciosas incluso, pero de vuelta, la experiencia que pasa por el cuerpo, es muy distinto, agarrar esa planta actualmente, agarrar una hoja de tabaco, decolorarla, y mirarla al microscopio, y uno ahí, y dibujarla, eso también es muy importante, mirar sus detalles, ay, mirá, tiene un pelo que es así, un tricoma que es así, guasá, es parecido a otra que yo vi, es distinto, porque puede tener un montón de cosas, pero hay que encontrar las cosas que son exclusivas de esa planta, que no comparte con otra, si la comparte con otra, la vamos a dar cuenta. La diagnóstica. Exactamente, ¿no? Entonces, hay que hacer ese trabajo, de por eso, como yo decía antes, de mirar planta, y mirar, y mirar, y mirar, y mirar, ¿no? Bueno, y esto que hay acá, esto es un, como les decía, un trabajo colaborativo con un equipo de Chile, está Javier Echeverría, esas son sus manos, que es el químico que yo les mencionaba antes, y Elena Horta, que es una investigadora que trabaja en San Pedro de Atacama, que es en el norte de Chile, con distintos sitios, uno de esos es esto que se ve acá, que puede ser Quitor 2, o Coyo Oriente, que son sobre todo sitios funerarios, ¿no? Cementerios muy, muy grandes, de una persona, dos personas, tres personas, enterradas con distintos elementos. Entre eso, es muy destacable, es una de las zonas que en el mundo andino, concentra la mayor, San Pedro de Atacama, La mayor cantidad de artefactos vinculados con el consumo, principalmente de cevil, y de otras plantas psicoactivas. Las semillas de cevil son estas que yo les decía, ¿no? El cevil es una leguminosa, una chaucha, un árbol, el cevil es un árbol, tiene unas chauchas largas, adentro tiene estas semillas, que son chatitas, marrones, y esto es un envoltorio de tela, que se encontró dentro de las colecciones, esto fue estabado por el padre L. Page, por un cura en la década del 70, son unos contextos maravillosos, yo envío mucho a los chilenos siempre, se los digo, porque tienen maravillas, digamos, tienen muy buena conservación, es una zona desértica, San Pedro de Atacama, y esto era una bolsita muy humilde, como verán, es un pedacito como de poncho recortado, que estaba con un nudito, entonces Javier dijo, ¿qué hay acá adentro? Lo abrió con mucho cuidado, esto se registra en todas las etapas de apertura, ¿no? como estaba antes, y cuando abre, se maravilla, porque estaba lleno de semillas de Sevil, el Sevil es una planta que crece en las zonas de Yunga y de Monte, o sea, no es propia de esta zona, viene del lado argentino, ¿no? o del lado boliviano, digamos, pero estas son todas unas redes, volvemos a las redes, las redes de intercambio, que hacían llegar esta planta a estas comunidades de San Pedro de Atacama, ¿no? ¿Cómo se consumen estas semillas? Estas semillas se tuestan, se pelan, se muelen, y se pueden fumar, como vimos antes, ¿sí? que es el primer uso que se hace, el más antiguo, o se pueden hacer un polvo y hacer un rape e inhalarlo, ¿no? con los polvos de rape que se inhalan. Para eso, eso se llama como complejo inhalatorio, ese complejo inhalatorio, se llama así porque está acompañado de muchísimos artefactos muy particulares, ¿no? Esta es, nosotros en el proyecto, yo tuve la suerte de que me invitaran para ver piezas como esta, que son fascinantes, esta es lo que se llama una tableta de rape, ¿no? Aquí, estos son 10 centímetros, es una tableta grande, hay tabletas chiquititas, bueno, el Museo de la Prata también tiene varias chiquititas, grandes, muy decoradas, poco decoradas, exactamente. ¿Y esta qué tiene? ¿Qué piedra? Tiene generalmente las tabletas de cierto periodo, este es de periodo medio, van a tener piedras que son de mineral de cobre, o turquesas, pero siempre van a ser, ustedes van a ver que tienen estos tonos, azules, verdes, verde azulado, siempre hay una relación con el mineral. Lo que se va a hacer es, desde un punto de vista utilitario, podríamos decir, se muele, como les decía antes, este polvo de Sevil, se mezcla muchas veces con un excipiente, se le dice que puede ser concha molida, un carbonato, muy, muy, muy finito, porque eso hace que son semillas que son, tienen líquidos, entonces a veces el polvo no fluye tan fácilmente, ¿sí? Entonces se mezcla, puede ser con polvo de tabaco, como es el rapé que nosotros consumimos, y con estos excipientes para que el polvo, ¿no? Vaya... Ceniza, la palabra mucho también. O ceniza, exactamente, ¿no? Para ser el polvo que viaje, ¿no? Esto que decíamos, los polvos que viajan, más livianos. Bueno, exactamente. Se coloca entonces en esto que se llama el receptáculo, y se inhala a través de un caño, un canuto, que es esto, que son unos peñitos más o menos así, finitos, ¿no? Que pueden estar muy decorados, o poco decorados. Esto es una nariguera, lo que se llama una nariguera, para que entre bien en la fosa nasal, ¿sí? Y como verán, esta parte, que es la que se aspira en esta zona, son cabecitas de llamas, y esto que está acá, en el medio, son estos personajes, que se llama el personaje de la nariz prominente, que es como el de la vasija, que yo les mencionaba, que está en la sala de arqueología argentina del museo, de La Plata. Son ese mismo personaje que está siempre presente, ¿no? Y que se caracteriza por tener una nariz prominente, ¿no? Y cuando uno piensa, eso lo hablamos siempre con Bernarda Marconeto, que es una colega de acá de Córdoba, la importancia de la nariz, como lugar de sensaciones. Nosotros somos una cultura muy visual, muy de los ojos, todo, ¿no? Incluso decimos plantas visionarias, ¿no? Como que nos abren la mirada. Y acá parece que la nariz, que es por la que se aspira, tiene como un lugar de portal, de apertura, ¿no? Muy importante. Entonces, que el personaje principal, de todo lo que se le podría destacar, destaca por su nariz prominente, nos hace pensar que quizás tendríamos que prestarle más atención a eso, como decía ella, lo que por la nariz entra, ¿no? Porque claramente, después ustedes habrán visto quizás algunas representaciones de lo que llaman narigueras, que son unas piezas que se ponen en el tabique nasal y que son muy grandes, muy ostentosas, de vuelta, que destacan la nariz, ¿no? Que sostiene esta grande nariguera. Hay algo ahí, sospechamos, ¿no? En lo que habría que profundizar, porque el material mismo nos está diciendo que es importante, ¿no? Y en esta otra pieza, lo que vemos en el medio es un músico, acá volvemos al arte, ¿sí? Es un personaje que está tocando una antara, ¿sí? Una flauta, y está franqueado por dos personajes de perfil, que diríamos antroposomorfo, porque acá aparece una persona, y acá ya se está transformando en un felino, ¿no? Tiene, de vuelta, fíjense, las narices dilatadas, ¿no? Las narinas, como... De vuelta, la nariz siempre está destacada, y la fauce, que es algo bien del felino, ¿no? Porque hay una asociación, esto que decíamos antes, plantas y animales, entre el cevil y el jaguar, o el jaguareté, ¿sí? O el otoronco, ¿no? Son seres que están, o un mismo ser que se está plasmando en dos, o dos seres que están muy vinculados, incluso Bernarda Marconeto, como les decía antes, ella dice que las manchas del jaguar, que muchas veces, las piezas arqueológicas, cuando tienen esas manchas, se dice, ah, son las manchas del jaguar, también son las semillas de cevil, porque la semilla de cevil es un círculo con un circulito adentro, y la marca del jaguar es un círculo con un circulito adentro, ¿no? Entonces, ahí, uno conecta, y son dos cosas al mismo tiempo, no es que la pelea ahora va a ser, ah, pero entonces, o es un jaguar, o es un cevil, no, son las dos cosas al mismo tiempo, poder pensar lo multiguo, como dice Bernarda, Las varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Y ahí entran también, de pronto, los minerales, que uno diría, bueno, esto es otro reino, esto ya ni es otro reino, ya ni siquiera lo consideramos, ya ni vive, claro, pero no, porque por ejemplo, en el mundo andino actual, los minerales, o sea, las vetas minerales que están adentro del cerro, como si fuesen sus venas, su sangre, crecen, ¿no? Los mineros te dicen, la beta hay que criarla, crece como una planta, crece como un vegetal, crece como un vegetal, ¿no? Como un zarcillo que va, y si vos no tratás bien a la beta, y haces enojar al cerro, eso, se retraga, no te, no te, tiene que ver con un mundo interior, el mineral es un mundo de adentro, ¿no? Es un mundo de adentro del cuerpo del cerro. ¿Eh? Intraterreno, digamos, que surge algo adentro de la... Exactamente, y el mundo de adentro, es un mundo, en los Andes es un mundo peligroso, es un mundo que visitan los yamanes, y los mineros, es un mundo donde habita otro mundo, el mundo anterior, el mundo antiguo, y que puede aparecer de este lado nuestro del mundo. En los Andes, el paisaje y el cuerpo humano son muy similares, ¿no? Entonces, estos polvos que van a entrar al interior del cuerpo, es como el mineral que está dentro del cuerpo de la tierra, que está, ¿no? Es la riqueza que está adentro, con la que uno puede conectar. Eso por un lado, y por el otro, este tipo de minerales verde azulados, se encuentran cuando uno camina por el paisaje, en los lugares, lo que se llaman las abras, que son los cambios entre una cuenca y otra, o los lugares donde las rocas se achican, ¿no? Los desfiladeros donde uno tiene que pasar, y ahí va a encontrar lo que se denominan apachetas, que son unas acumulaciones de piedras, donde las personas ofrendan para que la tierra, el paisaje, no los ataque, no los enferme, ¿no? Porque ahí uno va a atravesar por un lugar peligroso, cambian los vientos, hay mucha pendiente, ¿no? Son lugares peligrosos, son lugares de paso, donde uno tiene que ofrendar antes de poder continuar. Y entre las ofrendas que hay, la gente deja coca, por ejemplo, mucha coca, se hace mascada o fresca, cigarrillos, ¿no? Hay de vuelta plantas, y deja minerales de cobre, verde azulados, ¿no? Entonces lo que muchos autores piensan es que esto es, y esos lugares se llaman puertas, se llaman punku, punku quiere decir puerta, ¿no? Y que esto es también una puerta, es un portal, es un portal por el que vos entras a otra dimensión. Entonces, así como esos minerales de verde azulado se dejan en las puertas, en el paisaje, porque vos vas a pasar de, nosotros diríamos de una cuenca a otra cuenca, ¿no? De un lugar a otro, a través de la montaña, acá, también, a través de esta puerta, vas a pasar a otra también dimensión. Entonces también tenés que ofrendar mineral de cobre, y mineral verde azulado, ¿no? Esos son un poco los significados, digamos, de todo esto. Esta es otra tableta, esta tableta se llama el alucinado, le dicen, es maravillosa, es una de mis tabletas preferidas, de San Pedro de Atacama, como ven, en este caso, el mineral verde azulado, están los ojos, ¿no? Acá sí los ojos destacan, ¿no? Es el interior, ¿no? De vuelta, el mineral que viene de adentro, como la beta que está dentro de la montaña, ¿no? Ahí están, ¿no? Y este personaje, como verán, es un personaje que tiene acá, de costadito, se lo ve mejor, en una mano lleva un hacha, y en otra mano lleva una cabeza trofeo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la imagen de lo que se conoce como el sacrificador, ¿no? O el decapitador, que ustedes saben que la separación de la cabeza del resto del cuerpo, es una práctica muy común en los Andes y en la zona amazónica, ¿no? La cabeza tiene una potencia distinta al resto del cuerpo, para nosotros esto es una unidad, para estas comunidades no tanto. La cabeza que tiene tantos puntos de entrada y de salida, condensa la energía vital de la persona, entonces capturar su cabeza, sea para sacrificar a la persona o una vez ya muerta, lo que hace es que vos te apropies de sus energías vitales, ¿no? Sea la cabeza de un animal, sea la cabeza de una persona, sea la cabeza de una planta, porque también las plantas tienen su cabeza, digamos, ¿no? En el caso del maíz son los marlos, ¿no? Entonces los marlos tienen una potencia muy particular, a diferencia de, no sé, lo que puede tener un poroto. Por eso a veces, yo lo que decía, ciertas plantas se vinculan con otros mundos, ¿no? Entonces, por eso muchas veces el consumo de estas plantas se ha vinculado a estos rituales de sacrificio, ¿no? Pero yo me reía porque, bueno, muchas veces es este personaje, pero es como en una etapa de transformación, se piensa. Es el mismo, una hacha en una mano, una cabeza en la otra, y una cabeza de felino, ¿no? Como si ya fuese el felino. Y hace un tiempo estuve en Chavín, Chavín es un centro ritual muy importante, donde estas imágenes, eso está cerca de Huaraz, en el centro de Perú, es uno de los primeros templos, uno de los templos más tempranos que existen, donde hay muchísimas representaciones de estos seres, de estos posibles chamanes que se están transformando, ahí está muy vinculado al consumo del cactus San Pedro, o Huachuma, y hay muchos de estos personajes, ¿no? Con el hacha, con la cabeza, y con una cabeza que puede ser de felino, o de falcónida, ¿no? O como... Y hablaba con uno de los chamanes locales que trabaja en la zona, actualmente el chamanismo sigue estando muy activo en el mundo andino, se llaman curanderos, yatiris, no depende, hay distintas formas de denominarse, algunos trabajan solamente curando el mundo, digamos, las lagunas, los paisajes, los animales, los cultivos, otros trabajan con personas, y él me decía que hablábamos de las interpretaciones, ¿no? Porque yo quería saber de las plantas, y él me contaba un poco de cómo usaba las plantas, el San Pedro, el Sevil, la Ayahuasca, y él me decía, ¿ustedes por qué? ¿Usted qué ve ahí? Y yo les contaba eso que yo les contaba a ustedes, ¿no? Una persona con la cabeza de otra y el hacha, ¿y por qué no puede ser la cabeza de él? Me dice. ¿Cómo la cabeza de él? Claro, él se sacó su cabeza y permitió que le creciera otra cabeza, la cabeza de un felino, yo me quedé así, fue como... Una cabeza mucho más grande, con ojos muchos más captadores de información que captan información que en los anteriores no captan, con una espiral en la cabeza del chakra corona, unas espirales en las... Es espectacular. No, es una pieza, y como esta hay muchísimas, podría mostrarle un millón, pero esta es una de las más espectaculares, y como justo es uno de los sacrificadores, me hizo acordar lo que me decía esta persona, y yo dije, claro, nunca pensamos en esa posibilidad, que es su cabeza, sacarse, como sacarte tu cabeza, incluso hay una pieza cerámica donde se ve una persona como cortándose su propia cabeza, ¿no? Entonces, como que esta idea de, pum, ¿no? Sacarme esta potencia para que entre otra potencia en mí, siendo la cabeza una de las que condensan toda esa potencia. Entonces, bueno, esa idea de sacrificio, ¿no? Y de cortarle la cabeza a otra persona, puede estar presente porque hay algunas piezas donde se ve a una persona cortándole la cabeza a otra, no sabemos si viva o muerta, porque puede ser un cadáver, pero también puede ser algo que uno hace sobre sí mismo, ¿no? Y que las plantas estas nos ayudan a ser. No, no, no hay otra forma que no ser de otra manera, no, ni entras a la puerta. Y, ¿sabés qué? ¿Con qué lo vinculo esto que estás diciendo ahora que estás contando? Con lo que empezaste diciendo, que uno se tiene que volver a educar en muchos lenguajes, en saber de muchas cosas, en hablar con mucha gente, porque en la mayoría de los casos, uno quiere leer arameo con un diccionario de japonés. Es total. Entonces, no entiendo nada, no entiendo nada, pero eso es una letra, y capaz que para lo que vos es una letra, para el arameo, es, no sé, el símbolo de lo espíritu, cualquier cosa puede ser, que no tenga nada que ver con lo que vos estás interpretando, por eso en arqueología es apasionante este tipo de vinculaciones, de preguntar a la gente que sabe muchísimo de estos temas hoy, así como también hablar con las plantas actuales, hablar con humanos que hoy por hoy están usando estas plantas. Claro, no, más vale, más vale. Yo creo, cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral con el tema de la relación entre personas y plantas a nivel arqueológico, yo siempre cuento, yo, en un principio yo no quería trabajar con personas vivas, con sociedades actuales, me daba mucho pudor, era como, voy a investigar a otro, no me terminaba de cerrar, me sentía incómoda, como que, me parecía fascinante, pero como que no me sentía preparada, me sentía más cómoda entre objetos, así como les decía que algunos alumnos en botánica aplicada decían, me siento más cómodo entre las plantas y no con las personas, bueno, yo me sentía más cómoda con los objetos. Tuve mucha afinidad por eso, como te decía, de chica, de juntar cositas, y claro, después dije, pero a ver Verónica, vos no podés hablar cómo la gente se vinculaba con el maíz, el choclo, la papa, hace, no sé, cinco mil años, si vos en tu vida de Dios plantaste una chacra, o sea, se me caía la cara de vergüenza, si yo tengo un campesino sentado adelante, me decía, ¿qué me viene a decir esta piba que se crió en un barrio de cemento en el conurbano, de cómo es y ni siquiera ella nunca experienció cómo se cría una planta, una chacra, una huerta, o sea, entonces yo dije, no, 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 esto no, entonces empecé a trabajar con las comunidades a través de TANI, y a través de la gente que haciendo botánica en el laboratorio, pero para aprender, yo dije, bueno, yo tengo que aprender cómo es esto, porque la verdad que alguien me enseñe, porque bueno, y ahí empecé como a entender, claro, lo rico que era ese diálogo, y ya después no concebí una arqueología que no dialogue con las comunidades locales, porque ellos ven estas cosas y te salen con unas ideas y unas cuestiones que vos decís, claro, o sea, y no es que es una cosa que vos decís, no sé de dónde lo sacó, me pareció raro, no, lo ves, o sea, lo ves y dices, ah, claro, es verdad, y ni hablar si se siguen vinculando con estas plantas, ni hablar, ni hablar, ni hablar, entonces, yo hablaba con este hombre, que encima, mirá cómo es, ¿no? Él es un, me lo indicaron unos chicos que trabajaban en el sitio, unos colegas peruanos, ellos trabajan con un equipo norteamericano, y esta persona es muy conocida y trabaja vendiendo piezas para los turistas ahí al costado del sitio arqueológico, ahí, muy humilde, con su puestito, y un conocedor, un sabio, claro, viste, cuando empezamos, y lo mismo, si yo por él iba a hablar, no sé, de otra cosa quizás me sacaba carpiendo, pero cuando empezamos a hablar de plantas, fue como, ah, mire, bla, bla, ¿no? Enseguida le interesó hablar conmigo, ¿no? Aunque yo supiera mucho menos que él, ¿no? Así que de vuelta, ¿no? Las plantas conectando, ¿no? Sí. Y a ver, bueno, ahí queda, bueno, ah, esto, esta es otra tableta, esta, por ahí el dibujo se ve un poco menos, la voy a guiar un poco, es una tableta también, ¿eh? ¿Es verdad? No, no, son todas de madera, la de San Pedro atacamos, son todas de madera, hablamos de un lugar que no tiene madera, un desierto, prácticamente, la madera que hay, una madera muy chiquitita, muy retorcida, De plantas, pero también esto viene de otras zonas, ¿no? Este es un diseño muy tiahuanaco, si ustedes piensan en la puerta del sol, del sitio Tiahuanaco, es muy este tipo de diseños, hay una influencia, ustedes piensan, Tiahuanaco, San Pedro de Atacama, y a través de noroeste argentino, sur de Bolivia, zona del Sevil, ¿no? Entonces se piensa también en esta suerte de llamanes itinerantes, un poco al modo de los calaguayas actuales, que son un grupo de la zona entre Perú y Bolivia, que son médicos, que se van a distintos lugares para vincularse con distintas plantas, con distintas entidades, etc. Bueno, esta tableta, a ver si lo puedo guiar un poco, acá hay una cabeza, es como una llama, se le dice felinizada, es el ojo, la nariz, de vuelta con las narinas muy pronunciadas, ¿sí? Como unos dientes medio felinizados de la llama, igual la llama tiene unos colmillos, ¿no? Los camelos tienen unos colmillos particulares, tiene como si fuese como un cordel y una piedra, ¿sí? Un lapislazo, le puede ser esto, pero de vuelta, verde azulada, ¿no? Acá están sus patitas, su cuerpo, ¿sí? Su orejita, y en el lomo vemos algo que le está creciendo, ¿no? Acá hay un detalle, ¿no? Este es el lomo y esto es como si fuese algo de lo que brota otra cosa. Entonces, a veces, uno dice, ah, ¿hay representadas plantas o no hay representadas plantas? ¿no? Y a veces, no es la representación mediante la forma, sino que la representación, podríamos decir, si es que es una representación como decíamos antes, a través del movimiento. Es un, el movimiento vegetal es el que se representa, ¿no? Entonces, acá esto sí puede ser, pensamos probablemente puede ser un tubérculo y esto le van creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la papa, la papa, la cabeza también es pensada como un tubérculo, ¿no? Como los ojos que tienen las papas, bueno, la cabeza, ellos por eso dicen el mito de Incarni, es que se planta la cabeza del líder, como se llama el Tupac Amaro, y de su cabeza, vuelve a brotar y a crecer, como una papa, como una papa. O sea, es como de vuelta, las lógicas de existencia vegetales, ¿no? Entonces, a veces uno ve, es muy común en estas representaciones, no sé, una cabeza de la que brota una garra, ¿no? y de la garra brota una fauce. Entonces, no hay una planta, ¿no? Son como cosas animales, una boca, una pata, ¿no? Una fauce, pero su movimiento es vegetal, brota, ¿no? Y tiene como una quemación, ¿no? Gira como zarcillo, es, no es la forma vegetal la que se representa, es el movimiento vegetal, ¿no? Es como, pasa un poco eso también. Entonces, a veces uno dice, ah, ¿qué estoy mirando? ¿Estoy buscando formas o estoy buscando movimientos? Porque quizás si busco una cosa u otra encuentre cosas también distintas, ¿no? Esa era otra cosa de lo vegetal y esto, que es lo último que hicimos también con este equipo de Elena Hortes, de Javier Echeverría, en las colecciones, ¿no? De estos cementerios y de otros, incluso de colecciones que están en el Museo de La Plata, aparecía, vieron que estaban las tabletas y estaban estos tubos que son para inhalar, ¿no? Pero aparecían estos otros tubos que tenían, ¿no? Este es un tubo de hueso, generalmente son de ave, porque ya vieron que los huesos de ave ya son huecos, no solamente, o sea, lo funcional no quita los otros significados. Que el hueso sea de ave, porque los huesos de ave naturalmente son huecos y livianos, también tiene que ver con el vuelo, ¿no? Con el famoso vuelo yamánico. Entonces, hace sentido que sea un hueso de ave voladora la que se usa para... Entonces, el hueso de ave, acá hay como una especie de embarrilado que se le dice, que es como cuando uno con un cordoncito le da vuelta algo para atarlo, y esto es como una tripa muchas veces, una vejiga es otra de animal y acá arriba de vuelta anudadito. Esto no es para... Los investigadores previos ya se habían dado cuenta que esto no era para inhalar, era para otra cosa. Entonces, lo que se pensaba era que eran gotarios, es decir, que esta tripa se llenaba con algún líquido y por este extremo muy chiquitito uno podía volcar líquidos, administrar líquidos, o que fuera un enema, o las dos cosas. ¿Por qué se pensaba esto? Porque registros de enemas hay a nivel etnográfico y en lo histórico, la inyección, ustedes saben que estas plantas también pueden entrar por las membranas, de hecho, cuando uno fuma, los alcaloides entran por las membranas del sistema respiratorio. Si uno hace, por ejemplo, un gotario y lo pone en alguna membrana como en los ojos, también ingresa al torrente sanguíneo. Si uno hace un enema vía rectal, también por las mucosas entra al sistema sanguíneo. Y es importante tener en cuenta, ustedes fíjense la sabiduría de esta gente, las semillas de Sevil tienen un alcaloide, tienen muchos alcaloides, pero tiene una familia de alcaloides que son lo que se llama DMT, dimetiltriptamina. 5-hidroxidimetiltriptamina, 5-metoxidimetiltriptamina, una es la bufotenina que es diagnóstica del Sevil, y lo otro es dimetiltriptamina. El otro compuesto de plantas que tiene esto mismo, el DMT, la dimetiltriptamina, es la ayahuasca. Es el mismo alcaloide. ¿En la ayahuasca qué pasa? Ese alcaloide lo da, la ayahuasca es al menos la combinación de dos plantas. La banisteriópsis, que es la chacruna, la chacruna, Chacruna y ayahuasca, pero tiene. Claro, que es la banisteriópsis, que es la liana. Que vos, fíjate, es una liana que si vos la ves, ¿qué es? Una boa, una anaconda. Entonces, ahí de vuelta, decíamos, jaguar, sevil, anaconda, ayahuasca, son los pares de los animales. Que le dicen, los yamanes le dicen la anaconda también. Exactamente. Entonces, ahí vemos lo que decíamos antes, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no es que de verdad es una liana y parece y creen que es, no, es también la anaconda, porque cuando vos estás con visiones te aparece la anaconda, la madre, que es el agua, ¿no? Bueno, pero la vanisteriópsis no tiene DMT, o sea, esa liana no tiene DMT, tiene arminas, tiene otros alcaloides. La que aporta el DMT es la chacruna, que es un arbustito. Ahora, ¿por qué esta combinación? ¿Por qué no tomar chacruna sola? Si uno puede tomar cevil solo. Porque la, el yajé o la yahuasca es una preparación que se toma y va al estómago, se toma como una bebida y va al estómago. En el estómago, la dimetilvitamina es atacada por unas enzimas, las monoamina oxidasa, que la destruyen. Entonces, por más que vos tomes litros y litros, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Salvo que vos tengas lo que se llaman IMAOs, inhibidores de monoaminoxidasa. Si esa enzima se inhibe, el DMT puede entrar al torrente sanguíneo y tener efecto. Vos podés tener esos inhibidores por tu dieta, si vos tenés una dieta muy específica, que pasa con algunos yamanes, podés tomar DMT vía oral y va a tener efecto, pero porque ya tenés inhibidores en tu cuerpo y si no, lo tenés que combinar con otra planta, ahí está esa farmacopea indígena maravillosa, como la liana, que lo que tiene con arminas y otros compuestos que inhiben, tienen animados, inhiben esa enzima que todos tenemos en nuestro organismo y permite que actúe por otra vía el DMT. Por eso, el cevil, que tiene el mismo alcaloide, se consume de formas que entre directamente al torrente sanguíneo, ya sea fumado, ya sea inhalado o ya sea por enemas. Tiene que ir directamente al torrente sanguíneo. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Los investigadores decían, bueno, no sabemos si son gotarios, si son enemas, bla. Nosotros lo que hicimos fue empezar a buscar, a registrar en colecciones, colecciones del norte de Chile, de la zona de Puna y Quebrada de Jujuy, que son las colecciones que yo revisé en el Museo de la Plata, de Bolivia también, las de Bolivia, por ejemplo, en lugar de hacer de hueso de ave, son de caña, y lo que se hizo, este químico que yo les decía, Javier Echeverría, él lo que hizo fue tomar una muestra de adentro de esta vejiga, porque fíjense que si es un líquido queda muy, muy poquito, ahora vamos a hacer análisis arqueobotánico, pero en principio fuimos con lo químico, y encontró restos de cevil, aquí, en la tripa, dentro de la tripa, y en este extremo, resto de materia fecal. Entonces, ahí se confirma que quizás no todos, pero la mayoría habrían sido usados como enema. Y otra cosa interesante es que, yo no sé si se ve en la imagen, pero acá, hoy justo me salen estas cositas que no quiero que me salgan, bueno, acá, esto de acá es una cuenta de cobre, de vuelta, ¿no? De vuelta tenemos el cobre. Y esto que está acá es una de las cosas que nos pareció más interesante, en realidad, esto de acá, si ustedes ven que acá hay como un cortecito, esto de acá es un tapón, es un mini, mini tapón. Esto tiene, o sea, acá no se ve la escala, estos son 10 centímetros, o sea, son así más o menos, hay más chiquititos, más grandes, son chiquititos, ¿no? Son de huesito de pájaro, ustedes piensen, son pequeñitos. y en la punta tienen un taponcito, bien pequeñito. Ese tapón es removible y miren el tamaño, ¿no? de la apertura, son en muchos casos tres milímetros. Entonces, es un tapón que se puede sacar y poner, es decir, que se puede manejar la cantidad de líquido que pasa a través de ese nema. Entonces, esto que probablemente es un kit de un médico, también, estos son usos chamánicos médicos, podía quitar el tapón y administrar más cantidad o poner el tapón y que fuese mucho, pero mucho, mucho menos. Si ustedes piensan, aparte, lo finamente molido que tiene que estar el polvo para que pase por un orificio de tres milímetros, ¿no? Es unos niveles técnicos, una fineza, una farmacopea, un estudio de la medicina muy, muy, muy cuidadoso. Entonces, lo que nosotros queremos es ampliar el muestreo de estos enemas porque pensamos, como hay de diferentes tamaños y tal, que quizás se usaban para administrar distintas plantas, ¿no? Eso también aparece en las crónicas y también aparece a nivel etnográfico, ¿no? Entonces, bueno, a este kit inhalatorio, o sea, fumitorio, inhalatorio de bebida, como decíamos en el caso del yagé, también está el equipo de enemas y quizás algunos que sean gotarios, ¿no? Es decir, a través de membranas, ¿no? De la persona. Y bueno, eso es un poco, muy rápidamente, porque los kits que hay son inmensos, preciosos, muy complejos, pero lo que muestran es una parafernalia, como se dice, muy elaborada, ¿no? Muy elaborada y muy precisa a nivel farmacológico y médico, que eso es un respeto por ese conocimiento, que vos decís, esto no era algo que se hacía así nomás, ¿no? Espectacular, bueno, espectacular, estoy fascinada con estas piezas, con un detalle tan microscópico. ¿no? No, no, y después fíjate, buscá, hay muchísimo, hay mucho análisis, bueno, de los cambios, de los personajes que van apareciendo, de los relatos de transformación de esos personajes, es riquísimo, la verdad. ¿Y la Huachuma con qué animal la vincula? ¿Recuerdas? Ay, no me acuerdo, la Huachuma con cuál se vincula, creo que era, creo que son las falcónidas, porque ahí en Chavín, Chavín, eso puede ser, es un templo, no sé si muchos lo conocen, es un lugar rarísimo, rarísimo, porque a uno le dicen un templo, y uno que piensa, espacios amplios, ¿no? Columnas, ¿no? Como un palacete, en realidad no, es subterráneo, son pequeños pasadizos muy, muy, muy chiquitos que entra una persona, ¿no? Que se meten adentro, como si fuese adentro del cerro, volvemos a esto, ¿no? De la beta mineral, de lo que va por dentro, en el medio está el Lanzón, que es una imagen fantástica, que yo, a mí me ha pasado pocas veces emocionarme en un sitio arqueológico, ¿no? Me ha pasado siempre en Perú, donde están los sitios que para mí son, ¿no? Me he emocionado en otros lugares, digo, pero, ahí uno va por estos túneles, y de pronto mirás así, y el Lanzón, que es una piedra gigantesca, se dice Lanzón porque tiene como una forma de una cuchilla clavada en el suelo, y es como eso, como si fuese un cuchillo y tiene de un lado y del otro tallado una figura que es medio un animal acuático, medio un felino, medio, ¿no? Una cosa media rara que te está mirando, pero con una intensidad, que vos te quedás así, como, no sabe lo que es y ya le tenés respeto. Claro, exacto. No sabe lo que es y ya le tenés respeto, ¿no? Como eso, permiso. Bueno, con algo está ahí. No, y es una de las pocas piezas, porque, ¿qué pasa? Claro, con todo el tema colonial y de saqueo, muchas piezas que estaban puestas en un lugar por alguna razón, después fueron movidas, llevadas a un museo, claro, o a la casa de un señor con plata, etcétera. Y eso pasó con casi todas las piezas en Perú, salvo con el Lanzón, porque el Lanzón, según la historia constructiva del sitio, se clavó en el centro y después el sitio se construyó alrededor. Entonces, es la única pieza que sigue estando en el lugar donde tiene que estar. Y Chabín es una castenización del término Chaupín, que quiere decir centro. Y el Lanzón está ahí, en ese centro. Entonces, entre todo lo que rodea, incluso, bueno, hay una plaza, que es una plaza circular hundida, a la que desembocan muchos de estos túneles hay... ¿Eh? Qué ganas de ir, digo. No, no, es más fantástico. Hay un personaje que está con la cabeza para arriba, que se llama los ojos excéntricos, que son como los ojos dados vueltas, con los mocos cayéndole de la nariz, que tiene que ver con los sistemas de inhalación, y sosteniendo un cactus San Pedro. Porque del tema del agua chuma, el problema es que los cactus son muy difíciles de conservarse, porque son prácticamente agua, ¿no? Sus tejidos son muy lábiles, entonces son como medio difíciles de encontrarlo en el registro arqueológico. Uno puede encontrar semillitas, ¿no? Pero no hemos dado con las de... Ahora parece que están por salir unos trabajos que sí, porque de vuelta, por eso hay que atender a lo mínimo, son semillitas muy pequeñas como la del tabaco, entonces se escapan si uno no está atento. Pero su presencia está más que nada desde el punto de vista iconográfico. Y estas representaciones de Chavín con estos sacerdotes que tienen como garras que le empiezan a salir de las manos, sus ojos excéntricos, llevando, ¿no? Su huachuma es como indiscutible. Pero bueno, dentro de todas las representaciones están estas falcónidas que son como unas... Como las águilas arpías que son unas águilas gigantes, ¿no? Que son muy fuertes, que son también uno de los animales visionarios que están así como de costado. Entonces, yo si no recuerdo mal se vinculaba con los falcones, ¿no? Con su mirada tan potente que tiene sus garras también, porque esas garras muchas veces dicen son las garras del solino, no, pueden ser de estos animales, de estas aves, ¿no? De rapiña. No, no, es un lugar fantástico. Yo digo, ese lugar y otros lugares de Perú son como si vos entras realmente a un templo, es como que no entendés lo que está pasando, pero sabés que ahí es como, ¿no? Bueno, y era un lugar de iniciación, se cree, de chamánica, ¿no? Esos lugares tan estrechos, ¿no? Hay como unos conductos muy pequeñitos donde, ahora le están haciendo un análisis de sonido, pero donde pasa el agua y ruge como si fuese, ¿no? Casi sin luz, estás ahí metido casi sin luz, ¿no? Esto que pasa con sonido, estás bajo los efectos de las plantas, estás lanzón, ¿no? Es como una cosa de, hay una de las galerías que se llama Galería de las Ofrendas porque probablemente se ofrendó y se clausuró con esos pututos que se, los habrán visto que suenan, que son como unos caracolas grandes, bueno, pero también probablemente había algo de la música, entonces efectos sinestésicos, ¿no? Música, luz, movimiento, ruido, transformación, ¿no? Pérdida del sentido del espacio y captura de un sentido de un espacio nuevo, y es uno de los templos más tempranos que hay, ¿no? En los santos, ¿no? Sí, como son las ceremonias hoy por hoy, la ceremonia en general, la música que canta o que toca el chamán es parte de la ceremonia, pero es parte a niveles que nosotros, esto que decís vos, no es que hay un cumpleaños y ponemos música, la música es el cumpleaños. Claro. Y los sícaros, estos sícaros, digamos, que se cantan cuando... Llevan, te traen. Claro. Y sales de la misma anaconda, de su piel, digamos, su piel, tiene los sícaros que le bajan, ¿no? Y la gente empieza a cantar y es como el idioma, ¿no? Ellos le dicen, o sea, al que le canten el chamán no es al que toma planta con uno, es a la planta. Claro. Para que, para que acompañe el proceso o cada uno con sus intenciones, pero está cantando de la planta, entonces, esa planta dentro tuyo o de la ceremonia reacciona. Canta. Con los cantos del chamán. Ah, es maravilloso. Es maravilloso. Volvemos a este mundo de conexiones hacia lugares que nosotros no nos sorprende porque no entra, digamos, dentro de nuestros cabales y por eso, y cuando uno realmente dice, pero ¿cómo esto es posible? te das cuenta que justamente no vivimos en un mundo sino, como dice la frase zapatista, en un mundo donde muchos mundos sean posibles, ¿no? Entonces, que no aprendemos un poco a convivir con eso y a sostener la diferencia y no decir, bueno, bueno, es todo variación más o menos de lo mismo, ¿no? Son cosas muy distintas y con las que hay que aprender a convivir, ¿no? Se entienda, no se entienda, pero se respeta, pero si uno aprende a escuchar, yo creo que por eso te insisten tanto con eso, es lo primero, escuchar como una apertura, digamos, ¿no? No solamente una cosa de oreja, ¿no? Abrirte, es lo mismo que vos te abrís una planta, si no la planta toca la puerta, no abre nadie y se va, claro, o, ah, no, yo quería ver estrellas de colores, no quería esto, entonces no, no sos el invitado que yo esperaba, no te voy a abrir, bueno, entonces te cansan de la gente así, ¿no? Como, bueno, no estamos entendiendo, no te estás abriendo, no estás... A vomitar, hasta que aprendas. Hasta que aprendas, bueno, acuérdense. Claro, exacto, pero es lo primero, si vos no purgas el cuerpo, porque ese es todo otro espacio, ¿no? Generalmente la gente se fascina con las plantas que te pueden hacer alucinar, que no es justamente una alucinación, lo primero es purgar, si vos tenés un cuerpo que es una cochinada y nadie va a querer entrar ahí. Y una cabeza llena de bosta y un corazón todo estrujado. Y un cuerpo sucio, literalmente sucio. Primero hay que mirar, para vos, como esta imagen que mostraste vos del hombrecito con que tuvo que sacar la cabeza chiquita para ponerse la grande. Claro. Bueno, hay que sacar la basura para que entre lo nuevo limpio. Si no, no hay dónde. Exactamente. Exactamente. Tan simple y tan claro como eso, que está en muchas doctrinas, no solamente en los Andes, no solamente en la Amazonía, en otras doctrinas budistas, en lo que sea, digamos, ¿no? Esto de que uno es un contenedor como un recipiente cerámico, digamos, ¿no? Y tiene que poder mantenerse para poder estar receptivo. Y nosotros, por eso, esto que decíamos al principio, lo de querer concluir, querer cerrar, querer encasillar, nos da miedo abrirnos, nos da, es como una cosa de inestabilidad que vos decís, bueno, pero ¿qué me va a pasar? que no sé, ¿no? No, mejor una pared, una caja, una conclusión, la cosa agarradita, la cosa controlada, como que nos da seguridad. Si no tenemos eso, sí, abrita el mundo, no, me da miedo, me siento permeable, no sé qué voy a hacer, mira si paso vergüenza, si me pasa algo, o sea, todos esos miedos son terribles y no digo que sea, por eso no es tan fácil superarlos, yo los tengo, todos los tenemos, es un trabajo, ¿no? Entonces primero usted escuche, te dice, primero escuche, primero dé un espacio para eso, y después de a poco se va a ir abriendo, y eso pasa con todo, cuando vos aprendés ese mecanismo, te pasa con el material arqueológico, o sea, vos entras en una comunión con ese material, que lo tenés que dejar hablar, porque si no, es como violentarlo también, ¿no? Es como decir, bueno, este material me está diciendo algo, está pudiendo hablar por sus medios, esa es como el arte del arqueólogo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, como, a veces nos acusan de cuando yo hablo así como si yo fuese una ventríloca del material, ¿no? Y es más un medium, no es un ventríloco, ¿no? No es Chasmar y Chirolita, que yo digo, ay, estoy haciendo hablar a la vasija. Sí, dice la vasija que me suba en el... Claro, que también hay este chiste, que ahí también hay este chiste y me encanta. Pero es más como una cosa de medio, donde sí, bueno, pero mirá, si yo te digo que esto, mirá cómo se vincula con esto, te lo puedo demostrar, ¿no? Es como, pero hay una cuestión de, el tema de la demostración viene después, pero a veces no lo ves, o sea, eso no ves. Y cuando esta gente, bueno, digo, sobre todo la gente de las comunidades locales, indígenas, campesinas, bla, te dicen, te agarran la cabeza y te dicen, mirá para allá. Nunca miré para allá. Bueno, hacé lo que quieras, pero ahora ya sabés que eso existe. Me voy, y se van. Y vos decís, bueno. Pero si no te agarran la cabeza y te hacen esto, es como que uno ve y te va y pum, pum, ¿no? Son cosas chicas, son cosas simples, pero por eso yo digo que trabajar con lo que a uno le interese, plantas, objetos, sujetos, aprender a escuchar a los otros, sea escuchar a una planta, sea escuchar a un objeto que no pueda hablar, sea escuchar a los otros, escucharnos entre nosotros, colegas, gente de las comunidades, tener un poco de humildad y de paciencia y no querer concluir y clausurar y clasificar todo de forma que ya estar abiertos al cambio, estar abierto a lo que puede llegar a venir, porque eso es respetar las conexiones que nos sostienen, no es tu decisión, es una decisión colectiva, siempre, aunque no te guste, aunque no te guste y aunque eso te dé inseguridad, porque cuando no depende de vos, te da inseguridad, en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? En lugar de ver la conexión, decís, ah no, pero volvemos a la meritocracia, pero yo me quiero forzar y si yo me forzo voy a tener mi puesto de trabajo, no quiero que dependa de otro, que por ahí me traiciona, por no usar otra palabra, me traiciona y se va y me deja en banda y, ¿no? Es como, esas ficciones que tenemos, lo que se llaman las opciones infernales, ¿viste? Es como, o tenés que elegir la meritocracia y romperte el alma y, o apostás a una cooperativa, a estas cosas colectivas, media típicas, a ver si funciona o no funciona, no hay como una demonización, por motivo claro, de ese tipo de vida colectiva, ¿no? Entonces, claro, es cuando uno empieza a ver el catálogo de miedos que tenemos, ya, me pongo a hablar con la planta para pensar que soy la vieja loca, ¿y qué? ¿y qué? Prefiero toda la vida a eso. Hay que hablar tranquilo, lo bueno es que no hay que hablar en voz alta, nadie tiene por qué enterarse que una vieja loca. No, yo lo sé, es un poquito rebotín, el que está mirando a alguien, está muy preocupado porque hay alguien, mirá, hablando con una planta, tiene un problema mucho mayor. Exactamente. ¿Dónde es? Aunque sea un antropólogo mirando como el botánico habla con la planta. ¿Por qué? ¿Tienes botánico? Parece fascinado, ¿viste? Con cara de... Algo de tener. Claro. Bueno, era espectacular, estuvimos mucho tiempo porque la verdad que era un tema y otro y otro. ¿Cómo? No, digo perdón, que yo a veces hablo mucho. No, te digo yo, muchas gracias por tu generosidad, que habíamos quedado en menos tiempo y te pusiste a explicar todo y a contar todo, con tanto... Es la fascinación por las plantas, lo que decíamos al principio, es la cosa manija que uno tiene que decís... Y no puede ser un ratito solamente. Y aparte cuando te agradezco a vos por eso, porque también nos encontramos eso, dos viejas locas de las plantas y entonces dan ganas, digamos, ¿no? Dile. 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 Total. Muchísimas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!